Bueno, bueno, contanos un poco qué te dejó anoche el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias por parte del Intendente Municipal, donde es un poco un balance de su gestión y un poco lo que trabaja, futuro, ¿no? Sí, mirá, yo como vengo diciendo siempre, a veces la gente creerá que uno es contra por ser contra, y no es así. O sea, uno vio anoche, en el discurso del Intendente, verdades a medias, muchas verdades a medias que al final de cuentas no son verdades. El 100% cloacas, cuando habla de hacer encasar el 100% cloacas, mientras a cinco cuadras de la plaza hay un basurero, que es una quema, está prohibido, y a donde la gente va a juntar para comer a ese lugar. Se ha creado un foco infeccioso y nos habla de 100% cloacas. Está muy bueno lo de 100% cloacas, pero también estaría bueno no rellenar humedales con basura domiciliaria. Después, ¿qué otros conceptos por ahí te quedaron en cuanto al tema del resto de la obra pública, de salud? Sí, sí, el tema de salud, voy a seguir diciendo que uno tiene esperanzas que al llegar Nelson Rivas a la Secretaría, esto vaya mejorando poco a poco. Por lo pronto, son muchas verdades dichas a medias, como dije hoy, el tema de diálisis. Sabemos que hay una orden de la justicia para que se haga, para que se instale, que fue apelada por el gobierno municipal, apelaron una orden sobre salud, una orden judicial sobre salud. Entonces, hay cosas que son incoherencias del señor Intendente a las cuales uno critica. Yo siempre digo algo que es para las cosas buenas que hace el municipio está la propaganda que tiene el Ejecutivo y que es mucha. Tiene que ser los casalenses que se gastan mucho dinero en propaganda, en Carlos Casales. Entonces, nosotros estamos para hacerle ver a la sociedad lo que creemos que es la parte negativa. Se habló de... Se me enrostra a mí, porque yo vivo en una comunidad rural como es Moctezuma, que están haciendo un polideportivo. Bueno, yo creo que el polideportivo, en el orden de prioridades mía, está en tercer o cuarto lugar. Las comunidades rurales hoy necesitan otras cosas. Vivienda, educación, llevar talleres, seguridad, que nuestros hijos estén en otra realidad. Hoy a las comunidades rurales no llega nada. Entonces, hacer un polideportivo ¿para qué? Está bueno, está muy lindo, va a quedar espectacular. Pero es como hacer un estadio de fútbol para 50.000 habitantes en un lugar donde viven mil. Bueno, esto es algo igual. Va a ser un cascarón vacío que no va a servir. Yo creo que las comunidades rurales hoy necesitan otra impronta, otra llegada. Por lo pronto, buenos caminos. Caminos, después viviendas, que es una problemática que la gente se nos está viniendo a Carlos Casales. Ustedes imagínense que hoy en la escuela de Moctezuma van 35, 36 alumnos, a donde hasta hace poco iban 100. O sea, esto nos habla de la problemática que existe en estas comunidades. Bueno, después hizo referencia a una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de los funcionarios, agradecimientos, el tema de cloacas, bueno, lo de la ambulancia de Belloc. Para algunos fue el lanzamiento de la candidatura de Ibarra. ¿Qué concepto tomaron? Sí, bueno, eso era lo que veníamos viendo. Hoy la cobertiva mueve una cantidad importante de personas. Ellos, ah, creo que usan muy bien a esa gente. Bueno, lo cual recibe el apoyo. En eso yo no estoy en contra, sí en las formas en que se actúan. Bueno, pero habló de muchas otras cosas, como habló de lo del Club Huracán. Y lo del Club Huracán, la cancha de césped sintético, eso se está gestionando por medio de la provincia. Hay gente como Lisandro Perotti, el secretario de Deportes, que lo están tramitando. Yo creo que al anotarse el poroto, el municipio, está muy lejos. Está muy lejos de ser así. Y después el tema de la vivienda. Nosotros, las incoherencias que cuando hablan sobre el tema vivienda, es muy importante. Creo que el señor Intendente ha pifiado mucho en el discurso de anoche. Bruno, como para ir cerrando, en cuanto a lo que es la parte de... Es un año electoral. Dejó marcado una serie de cosas. Pasó a cuarteles de invierno a Aguirre, a Aguirre. Lo mandó a empleo. Lo sube a Wilmen como secretario. Habla de Ibarra. Empezaron a callarse algunos nombres. ¿Y ustedes cómo se ven? No, no, mirá. Antes decirte que Leo García pidió licencia en el HCD para pasar a algo parecido a una Secretaría de Medio Ambiente. Poner un abogado en la Secretaría de Medio Ambiente, nos quiere decirle mal que se está en ese tema en Carlos Casales. Que el problema es gravísimo y tienen que poner un abogado en ese lugar. Y después, bueno, nosotros como grupo estamos muy bien. Nosotros creemos que sin egos, sin personalismo, vamos a llegar al gobierno del 2019. Pero está en nosotros, en todos los componentes de Cambiemos, de buscar los mejores cuadros, las mejores opciones para llegar al gobierno del 2019. ¿Están tan separados como se habla, incluso de la gente del 8 de enero? No. No, no, no. Bueno, a ver. Los que se fueron de lo que cambiamos fueron ellos, pero a nosotros particularmente. A mí me une, no sé si una mitad, pero un conocimiento de años. O sea, y los pensamientos no son tan distintos, tenemos unos de otros. No, 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 yo creo que, bueno, cada uno busca su lugar en la política. Y sus formas. Pero yo no creo que yo, personalmente, esté muy distante de nadie que quiera volver al gobierno del 2019. Si hay interna entre todos estos sectores, estaría como si, digamos, 8 de enero, ustedes, el radicalismo hablando, hablando de la gente del PRO. ¿No habría inconvenientes en todo eso? Hablando, haciendo un poco de futurología, ¿no? No, 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 yo no creo que lleguemos a eso. Hoy estamos trabajando en conjunto en la rendición de cuentas. Creo que somos todos adultos. Y vuelvo a repetir, sin personalismo y sin ego vamos a llegar todos muy lejos.